Jesucristo según la cienciología Ni el señor Buda ni Jesucristo eran OTSC, tetas operativos, el más alto nivel de la cienciología, según la evidencia. Ellos estaban ligeramente por encima del nivel de Clare. La cienciología cae aquí en una predecible coincidencia con otros grupos orientales que tienen una alta consideración de Jesús como gran avatar, pero niegan su exclusivo lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores, como un verdadero Dios nacido no creado, siendo de una sola substancia con el Padre, porque en todas las cosas fueron creadas, creo ni seno. Numerosos pasajes de la Escritura reflejan la Cristología de la Iglesia como Juan 1.1-18, Colosenses 1.15-17, Primera de Timoteo 3.16 y Hebreos 1.13. La cienciología denigra la Cruz como símbolo antiguo introducido por presión de hace un millón de años. No obstante, la Cruz es el eje central de la Iglesia que no puede desestimar la tradición bíblica. Hechos 2.14, Hechos 3.11-26, Primera de Corintios 2.2